Música Joder, joder Música Te siento Tú que eres la conciencia De mi ser Recuérdame No volverlo a amar Más que un momento de tristeza Vivir el día a día llevando el pan a la mesa Viendo si las columnas de este país se endereza Pues están acostumbrados solo a agachar la cabeza Música Quedas solo Tanto, tanto, tanto Tiempo al tiempo Tanto, tanto, tanto Tiempo 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 Tiempo